Si no se ha dado cuenta, señora, estaba por salir cuando usted llegó. Tengo prisa, no me haga perder más el tiempo. Quiero mi parte de la herencia, Fabiola. Creí que eso ya había quedado claro. Pues no andes creyendo estupideces. Hace años te negaste a hablar conmigo. Solo me mandabas recaditos con tu abogadito. Para eso le pago a mi abogado. Para evitarme la molestia de tratar con parásitos como usted. Mira, huérfana, estúpida, malnacida. Ten mucho cuidado como me hablas. No voy a permitir que me insulte. Y yo no voy a permitir que me robes un solo peso de lo que es mío. Tienes razón. Por supuesto que tengo razón. Aquella vez no hablé personalmente con usted. Pero ya que se tomó la molestia de venir a saludarme, aprovecho para decírselo en su cara. No voy a darle un solo peso de mi herencia. Eso está por verse, Fabiola. Gracias a mí recuperaste la fortuna de Benjamín. Y no te hagas idiota. Yo fui bastante clara con Sandro cuando le dije que mi ayuda tenía un precio. Usted estaba pidiendo demasiado. El 50% de mi herencia. Es absurdo. Esa mitad. Me pertenece. Yo fui la mujer de tu tío Benjamín. Sí, sí. Su gran amante. Estoy enterada. Pero eso a mí me da exactamente lo mismo. Perdónate. No te convengo de ni uniga, ¿me entiendes? Lo mismo le digo. Voy a hacer que lo pierdas todo, Fabiola. A estas alturas, por favor. No me haga reír. ¿Qué crees, Fabiola? En tu sangre no hay una sola gota de luz al monte. No olvides que yo conocí perfectamente a la hermana de Benjamín. Y esa mujer no fue tu madre. Anastasia nunca pudo tener hijos, Fabiola. ¡Mírate! Eres una recogida. Una malnacida. ¿Cuánto sabe usted de eso? De mi origen. Lo suficiente para impugnar tu testamento y hacer que toda esta fortuna regrese a manos de mi princesa de Montserrat. De mi familia y sobre todo a las mías, Fabiola. Su hija nunca estuvo casada con un almonte. Alejandro fue declarado un impostor. Pero no lo es. Aquí entre nos, Fabiolita. Tú y yo sabemos perfectamente que todo se trató de una artimaña para que Medina, Sandro, tú y yo le robáramos la herencia. ¿Te acuerdas? Pedro se quedó con la hacienda. Tu abogaducho se ganó una comisión muy alta. Y yo, Fabiola. ¿Te vas a arrepentir por haberme dejado con las manos vacías, Fabiola? Yo estoy completamente segura de que ustedes compraron al laboratorio para que esa prueba de ADN saliera negativa. Porque Alejandro sí era hijo de Benjamín. Yo tengo la certeza. Y sobre todo la forma de comprobarlo. No veo cómo. No. Tengo un nieto. Un hermoso nieto. ¿Qué pasaría si convenzo a Montserrat para analizar la sangre de Laurito y compararla con una muestra de ADN de Benjamín? Ten por seguro que mi nieto va a recuperarle el apellido de su padre, que es el mismo de su abuelo. Porque ellos, Fabiola, sí es un almohante. En cambio tú. Pobre estúpida. Tú eres la hija de nadie. La hija de la calle. ¿Querías guerra? Pues prepárate, porque la vas a tener. Te voy a hacer pedazos, malnacida. ¡Huerfana! Te vas a arrepentir, Fabiola.